hola a todos y bienvenidos a mi canal soy Wissi y en el vídeo de hoy os traigo mi project punk para 2023 hola chicos en el vídeo de hoy os quiero mostrar los productos sobre todo de maquillaje que quiero terminar en este año algunos porque no me gustan otros porque llevan tiempo conmigo y ya es hora de terminarlo vaya que se pongan mal ojo o les salgan bacterias etcétera etcétera vamos a comenzar en primer lugar os muestro la paleta de Lancome de Chiara Ferrañi como veis tiene un buen pan en el bronce quiero terminarlo este año sí o sí lo compré en junio del 21 como sabéis yo siempre pongo la fecha de apertura para tener un control y la marca indica que el pao son 24 meses la quiero terminar porque fijaros tengo allí aquí el pan y en estos dos iluminadores y en el colorete los tengo a puntito de hacerme pan sobre todo estos dos el central quizá menos y lo lo quiero terminar no creo que lo termine antes de de junio pero si es así muchísimo mejor ya sabéis que el bronce tiene su ya su señor pan el resto de productos de ojos no me gustan mucho entonces cuando termine lo que es el rostro la paleta se va de la colección no porque es que no lo voy a usar la prebase la ha usado más pero que no que no no es que estén mal pero que tengo otras sombras de mayor calidad y me gusta usar las otras lo siguiente que os enseño es una mascarilla pilo de garnier no es que sea un producto malo pero no me gusta mucho funciona bien retira bien la suciedad de los poros os lo acerco para que lo veáis un poquito mejor pero te mancha todo te mancha los dedos y en la uña luego para quitarlo un poquito pesado por eso no lo he terminado llevo ya tiempo con este el segundo bote que compro que no es que no es mal producto es barato y funciona bien pero como es un rollo que tengo que lavarme las manos mucho luego para quitar tienes que lavar la cara porque te deja un puntito te deja zonas que no se han caído que están negras entonces un poquito engorroso barato funciona pero engorroso entonces lo quiero gastar ya sí o sí porque lo veo digo me lo voy a echar pero al final me da pereza y nada esto lo tengo que gastar ya sí o sí está más o menos por aquí que está un poquito más de medio que todavía le queda pero lo tengo que gastar sí o sí perfiladores de labios os muestro dos de maybelline son el color sensacional este es el tono el tono tono pastel pink creo que es y este es el tono no sé dónde lo pone no lo sé dónde lo pone así el 10 new whisper porque lo quiero terminar lo primero es por la fecha los compré en agosto del 21 entonces el 24 meses en teoría los tengo que gastar antes de agosto de este 2023 la calidad es bastante buena para los económicos que son de hecho son mi low cost favoritos si no queréis gastar mucho dinero tener un presupuesto abultado queréis comprar un color que esté fuera de vuestra zona de confort que no vaya a usar mucho yo siempre recomiendo pigmentas bastante bien y no se suele mover cuando lo ha aplicado muy poco os lo voy a enseñar este es el tono de 60 pastel pink este fijo y se ha caído del tapón fijaros el poquito que me queda es que le he dado que le he dado caña que no creáis que le queda mirad ya que poquito le queda lo he usado un montón y ya os digo si no queréis gastar mucho este está muy bien y este lo usado algo menos que es un new porque además como sabéis tengo el de charlor tiburis y ese le estoy dando muchísima más caña cuando los termine en principio no repetiré o si repito será sólo con este rosa porque últimamente estoy decidida a tener menos cantidad de maquillaje y de mejor calidad yo sólo tener muchas reacciones alérgicas y no es que no me sienta bien mucho maquillaje y prefiero tener menos y de calidad que 800 delineadores perfiladores de labios de marcas mira ya está con el tapón de marcas que no son buena calidad y averigua de que están hechos entonces prefiero tener menos y mejor continuemos ahora con delineadores para los ojos no voy a mostrar dos que quiero terminar en primer lugar quiero terminar uno de chanel que es el estilo waterproof que es una edición especial en el color 949 este es el blanco es el color blanco porque lo quiero terminar porque lleva mucho tiempo la colección el producto me encanta funciona súper bien pero en comodidad en los ojos que para mí es fundamental yo ya habéis dicho tengo muchos problemas de reacciones alérgicas sobre todo en la zona del ojo y no me da ningún problema se quita súper bien queda todo el día aplicado estoy contentísima pero lo quiero terminar porque es que lo compré antes de la pandemia es que o lo gasto lo gasto esto ya no es de de que si no no me gusta pero claro como es algo caro lo tenía un poquito más reservado pero vamos que tampoco es no sé cuánto puede costar 20 euros o 22 depende de dónde lo compre suponte que cuesta 22 de media a ver no tenía un poquito más reservado pero no lo voy a gastar ya he gastado parte que no no se ve pero fijaros todavía todo lo que le queda esto es algo que tengo que gastar sí o sí o lo enseño de cerca este es comprado antes de la pandemia lo tengo que gastar sí o sí ya este color está descatalogado además que es que hay una edición especial no puedo repetir aunque quisiera porque no hay otro producto que quiero terminar es el de Maybelline el hyper easy este delineador en color marrón este no lo compré no hace mucho en septiembre lo empecé a usar y lo compré me acuerdo que en primor porque quiero terminarlo no me gusta no me gusta porque aunque es marrón es tan 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 oscuro que parece prácticamente negro y negro ya tengo otro entonces no hay diferencia en lo que es prácticamente el color y al aplicarlo el pincel queda muy grueso aunque aquí no se vea tan grueso cuando lo aplica queda claro estoy haciendo así pero la línea queda muy muy gruesa no me gusta lo voy a terminar porque claro no está en mal estado y tengo que mucho cuidado para hacerme una línea inmensa pero no no este no cuando se termine no lo volveré a comprar este es el delineador lo abrí el 15 de septiembre de 2022 y dura seis meses abierto otro producto que se va o bien a project spam es este un iluminador de ips and logan lo visteis el año pasado os voy a enseñar ya cómo lo tengo la cosa va bien yo creo que este año lo termino ahora lo muestro más de cerca y veis cómo vaya aquí lo trae de cerca veis que hoy hay muy poquita luz aquí en casa veis el pan tan grande que tiene y por aquí también está ya medio gastado queda queda poco porque me lo quiero terminar porque yo mucho tiempo con él me gusta mucho que el producto me gusta veis cómo está desgastado pero fijaros el tiempo que tiene esto no puede ser no podemos tener chicas cosméticos tan tan antiguo otro producto con el que quiero terminar de l'oréal parís del infalible borda con sigla porque lo quiero terminar este producto es amor-odio porque el producto en sí me encanta la calidad es muy buena cubre muy bien ilumina muy bien me gusta lo que no me gusta es el aplicador por eso en no lo abrí en septiembre y fijaros está prácticamente nuevo porque cada vez que lo uso odio el aplicador más cara del mundo fijaros que aplicador más grueso yo quiero un aplicador finito esto es enorme es casi tan grande como mi dedo entonces saca un montón de productos guarretea horrible la calidad del producto en sí me gusta es muy bueno no sé lo creo que lo compré en amazon es bueno no es muy caro y funciona bien pero el aplicador es una pesadilla indicados que el pago es de seis meses si no hay en septiembre pues ya veis tengo que darle caña porque este tipo de productos se suelen estropear con bastante facilidad aquí lo tenéis de cerca es el tono 324 8000 avena más productos que quiero terminar esta sombra de chanel porque por lo mismo de la misma colección que el eyeliner que el delineador de ojos que enseñe blanco es de la misma colección entonces lo compré en octubre de 19 antes de la pandemia esto se tiene ya que terminar o sea no mirar ahora de todas formas lo pongo cerquita que le está metiendo caña de hecho lo llevo expuesto y me gusta mucho pero no podemos tener chicas cosméticos antiguos porque es que realmente se suelen estropear y aunque no lo vea puede que lo esté entonces la higiene es algo fundamental para mí y luego vamos le voy a dar caña para gastarlo pero yo digo me gusta mucho y no creo que lo tira no sé que se ponga malo que no creo porque los productos de alta gama yo digo me nunca se me ha puesto una base de maquillaje de alta gama en mal estado porque dejaba la taquilla y allí había mucho humedad pero de la taquilla dentro sino en el ambiente y se estropeó se me estropearon dos bases una de lancome y otra de shiseido o sea que no es por la marca es porque en el ambiente no favorecía eso de maquillaje de alta gama y el low cost que dejaba allí de un mes no aguantaba y estábamos cerrados en un neceser todo bien metido pero claro en el ambiente si hay humedad pues ya sabéis lo que pasa os lo enseño un poquito de cerca esta es la sombra el formato es como una cremita no es polvo polvo ya veis mirad si caña le da pero que lo tengo que terminar ya pues porque es que tiene un montón de tiempo no puede ser siguiente a gastar muestra de labiales porque tengo mucha y es que lo que digo no quiero tantas cosas quiero menos para tenerlo todo organizadito porque chica al final tenéis un cajón seguro lleno de maquillaje que no usáis y al final es tirar dinero y me niego entonces voy a gastar todas las muestras citas que tengo de labios este lo abierto ya que es estos son de tu face que es el high woman este está abierto y se ha caído lo voy a coger esto están sin abrir aquí veis los tonos este lo como cuando se gaste este abro otro después es conté en lo de dios me equivoqué y compré y cogí la muestra del que ya tengo esto es culpa mía este es el 999 que como sabéis yo tengo labial entonces es muy mal elegida la muestra que es que la elegí yo y este es lo que me regalaron en el corte inglés estas son de la de dioradi no voy a tener más de un abierto ya lo digo cuando gaste uno abro otro y así sucesivamente para que esto no sea una guarrerida porque esto es no es muy cómodo a ver este labial es bueno el labial me ha gustado pero que es que es muy cómodo lo tengo ahora que es poner con algo encima para que no se abran o le entre aire es sólo un abierto no quiero más problemas os enseño más cositas continuamos con labiales hay otro que quiero terminar también porque lleva bastante tiempo en mi colección desde mayo del año 21 y es este maybelline los clásicos mate en el tono 20 pájones porque antes lo usaba mucho porque además con la mascarilla del tren te quitas te pones chicos esto es lo mejor porque no se mueve que lo que pasa que reseca mucho el labio y cuando me lo pongo tres días seguidos es horrible como se me pone la boca porque se me levanta la piel entonces no lo estoy usando tanto como lo usaba antes de hecho he terminado alguna vez algún labial de estos de maybelline pero debido a eso de que otros labiales me son muchísimo más confortables y hay fórmulas que te duran un montón sin ser tan tan fijos como éste pues lo tengo un poquito relegado lo quiero terminar el color me encanta estudio este uno de los más vendidos de maybelline la calidad está bien para lo poco que que vale pero lo que he dicho si me lo pongo un día me noto reseco pero lo puedo soportar si me lo pongo dos ya tengo hoy es tercero ya los labios fatal pero para estar todo el día fuera de casa esta noción económica buenísima estás todo el día con el puesto y sabes que no se te va a caer como salgas de casa así llega a no ser que como algo graso entonces ya es otra historia pero si no esto queda todo el día perfectamente en su sitio voy ahora con un colorete que quiero terminar porque es un producto que tiene muchos años y está descatalogado ya entonces este el color no las fórmulas sabéis que los coloretes de chanel siempre pero esto es un color que ya no está disponible este lo compré en córdoba en un daglas que había al lado del corte inglés imaginaros si ya tiene tiempo este producto de una calidad excelente no se ha puesto malo que alguna vez he tenido con 20 mucho tiempo incluso hasta gama se han estropeado pero cuando tengo muchísimo tiempo y está como el primer día es que es una pasada la calidad de de estos productos yo creo que se ve ya una poquita de henditura o lo acerco y lo veis aquí lo tenéis más cerca la brochita yo de las uso las brochitas que son de colorete las del ojo no de los ojos siempre son muy malo sólo si te vas de viaje si no ni esas pero la del colorete está así me gusta y la uso veis la tengo que limpiar fijaros os lo pongo aquí un poquito no sé si se lleva a ver la henditura yo creo que sí que se puede apreciar me encanta estos son los colores que siempre uso pero ya no está disponible esta vez catálogo al color y te llevan muchos años conmigo esto no puede ser es el tono 70 lo voy a gastar y no lo puedo reponer porque no hay el mismo tono hay uno muy parecido no sé si es el 69 ya os digo de chanel si os queréis comprar algo para probar yo recomendaría o los labiales o los coloretes porque son buenísimos y ya veis son eternos no se gasta otro producto que quiero terminar son estos polvos de rímel london os lo acerco y lo veis mira chicos todavía se ve la marca de la marca que venía empresa es el tono 5 silky beige como veis para ser un 5 es bastante clarito realmente llevan muy poquito tiempo abierto desde el 23 de noviembre del año 22 veis que están prácticamente nuevos los quiero gastar sí o sí porque no me gustan entonces los quiero gastar para no volver a comprar estos los compré en amazon porque no me gusta no que sea los polvos más malos del mercado que no lo son pero he estado usando bastante tiempo los demás y ahora he usado estoy usando este y la diferencia de calidad es abismal incluso la piel no se queda igual no se queda igual que para salirte del apuro está muy bien y sí pero que no son que no son unos polvos como tú ya merece la pena que no que por lo mucho mejora y prefiero otros tipos de polvo los voy a gastar seguro que sí no voy a abrir ninguno más solo voy a usar estos polvos hasta que se terminen así me obligó a gastarlo y no más gastar ni un céntimo por eso del proyecto para intentar gastar lo que tengo porque si al final chica os guiáis a comprar a comprar a comprar o gastar un dineral pero es que es un dineral un gasto excesivo un consumo enorme que al final se van a decluttering gente que es que yo alucino que tira 20 o 30 productos en polvo pero como te has comprado tanto que que no que yo no quiero obtener menos cosas y que sean mejores y tener solo por el final digo que hasta más barato porque si sólo tienes uno suponte que esto no te va a costar un 3 euros que no es pero no os digo comprarte unos polvos de 40 sino otras marcas tienen polvos 20 euros que están súper bien sólo tienes uno y no tiene 8 de malos ni 10 ni 20 y otras que te mueres no yo sólo voy a usar esto y si no lo he gastado para el verano pues ya si abriré otro porque claro nos ponemos más morenita por tema de color porque veis que es bastante clarito pero si no chicas me obligo a gastarlos no voy a abrir ninguno otro y yo digo si tenéis 16 17 20 años o tenéis hijas que tienen esa edad pues si esto les va muy bien porque tiene una piel preciosa por la edad pero es que una ya no tiene 20 años entonces hay que ser realista las cosas la cara no está también igual de día 20 no no está igual y necesita otras cosas yo digo no si no es para alguien muy joven una jovencita o un jovencito porque si tiene un chico y se quiere maquillar con mí estupendo que que si no tiene 20 años no compré si os ha gustado el vídeo no olvidéis apoyarme con un like y suscribiros al canal ya no lo habéis hecho nos vemos en el siguiente vídeo que tengáis un buen día